Quel mazzolín de fiores que vende la montaña Te lo voglio regalare, te lo voglio regalare Así cantaba mi viejo, yo soy hijo de italianos Tengo un sueño en la guitarra, soy amigo de un gitano Nunca llego a mi destino, pues me quedo en el camino Conversando con las flores, las palomas y los niños Si usted es hijo de italianos, recuerda esta canción Oh María, oh María, cuánto son Así cantaba mi viejo, yo soy hijo de italianos Tengo un sueño en la guitarra, soy amigo de un gitano Nunca llego a mi destino, pues me quedo en el camino Conversando con las flores, las palomas y los niños Si usted es hijo de italianos, no recuerda esta canción Oh sole mio, sai fronteame Así cantaba mi viejo, yo soy hijo de italianos Tengo un sueño en la guitarra, soy amigo de un gitano Nunca llego a mi destino, pues me quedo en el camino Conversando con las flores, si usted es hijo de italianos No recuerda esta canción No recuerda esta canción Estallo senza mamma, senza amore Así cantaba mi viejo, si usted es hijo de italianos No recuerda mi viejo, si usted es hijo de italianos No recuerda esta canción, no recuerda esta canción Hola, la olha, la 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 la, la 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 La, 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 la.